Una mujer amazónica Tu brilla erótica, ella me seduce Cómo se luce cuando apaga la luz E-o, 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 oh, 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 e-o E-o, 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 oh, 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 e-o E-o, e-o, oh, 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 e-o E-o, 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 oh, 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 oh Baby, tú tienes flow en todo Tú caminas en la gente y se luce cámara y acción En cualquiera tarima tu cuerpo se luce Porque tú tienes flow, tú tienes flow suave Tu niño me vuelve loco, salvaje Con el sol ya te sabe Baby, quítate el traje Y no me digas que no, nena A una luz de sol, nena Y yo te quiero ver, nena, otra vez Una mujer amazónica Le gusta bailar Mi cuerpo a rozar Empieza a temblar Categoría erótica Ella me seduce Cómo se luce Cuando apaga la luz E-o, 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 oh, 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 e-o E-o, 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 oh, 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 e-o E-o, e-o, oh, 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 e-o E-o, 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 oh, 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 oh No pares de bailar Que la sola del mar te quiere tocar No pares de sudar Eres mi mujer amazónica No pares de brillar Que el sol no convite contigo más Te quiero tocar Ah, ah, ah Tú tienes un cuerpo salvaje Voy a que ella te sabe Solamente dame la clave Y me pegaré detrás de ti Tengo una mujer amazónica Me gusta bailar Mi cuerpo a rozar Me empieza a temblar Categoría erótica Ella me seduce Cómo se luce Cuando apaga la luz E-o, 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 oh, 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 e-o E-o, 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 oh, 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 e-o E-o, e-o, oh, 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 e-o E-o, 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 oh, 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 oh Los genios musicales BK El fenómeno N2 Sir Andy Van Nel Faro Music DJ Mike Amazónica The Amerikos